Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Les voy a contar algo interesante. En un reportaje, Fernando Sorrentino dice, con toda razón, que hay que tratar de usar las palabras que signifiquen menos cosas. Estamos trabajando un cuento de un tallerista nuevo, que realmente pinta pero bárbaramente bien en el taller, Mariano Gamenara. Mariano tiene un cuento, estábamos trabajando, les decía el sábado, me llamó la atención, es un asesino el personaje, que está llevando con la mano en el hombro a un pobre linchera, se lo está llevando a un callejón para liquidarlo. El tipo tiene esos gustos tan extraños. En un momento dado que yo les decía, miren, acá esta palabra llevándolo, el hombro llevar, puede tranquilamente trabajarse para llevarlo a una potencia mucho pero mucho más alta. Y empecé a pedirles a los muchachos que me dijeran en el taller, cuál era, digamos, un verbo, digamos, más preciso que el verbo llevar. Me decían guiar, otros decían conducir, y el propio autor, el propio autor dijo arrear. La verdad que me llamó mucho la atención, porque ese verbo, digamos, lo fue arriando, ¿no? ¿Cómo era Mario? ¿Arreando o arriando? Arreando. Arreando con E. Ahí está vos. Marito, un saludo a cámara, ¿qué te puede? Bueno, sí, lo estaba arriando en lugar de llevando, y se estaba llevando con la mano en el hombro, lo estaba arriando. ¿Por qué? Porque para este personaje, este tipo sin conciencia, sin ningún tipo de moral ni escrúpulo, un asesino que le gusta mucho lo que hace, sus víctimas son animales, lo considera de esa manera, este pobre Lillera, lo considera una especie de animal, nunca lo dice, pero nosotros por el uso que hace del verbo arrear, este personaje tan, tan delictivo, tan maldito, tan perverso, sabemos incluso qué piensa acerca de sus víctimas, son como ovejas al matadero, son como, digamos, como chanchitos que van al matadero. Por eso decíamos que mucho mejor que llevar, atendiendo aquello que decía nuestro maestro Fernando Sorrentino, utilicen palabras que significan menos cosas, una cosa es llevar, otra es conducir, otra cosa es guiar y otra cosa es arrear, ¿no? Como si fuera un animal, trabajamos en ese sentido y tenemos un grado más alto de expresividad en nuestros textos. Así que se trata de agarrar una palabra, por ejemplo, la palabra salir. Alguien está saliendo de su casa, pero en el contexto, por ahí, esa persona en el cuento nuestro, en la novela, está huyendo de su casa. Piénsenlo, no es lo mismo estudiar a una persona que contemplarla, no es lo mismo observar a una persona que espiarla. Los ojos intervienen en esto, pero la intención cambia mucho con lo largo que nosotros elijamos. Busquen entonces lo mejor para su literatura. Y además, denle like a este video si les gustó, compártanlo. Se me acaba de ocurrir que les voy a venir muy bien para empezar la semana con Tuti. Gracias por todo y nos vemos en la próxima, en Taller de Corte y Corrección. Prué arriba y hasta pronto.